Acá a cuidar una hora, a hacer de sereno, para cuidar la casa, las aberturas, que no se las roben. En un momento de la noche, bueno, me agarro un poco de sueño, estaba la luz cortada, me tiro un ratito atrás de la combi y escucho una explosión y veo todo fuego. Y salgo corriendo por atrás y bueno, y después lo que se puede ver que es fuego completo. ¿La explosión qué fue, digamos, en la parte delantera de la camioneta? En la parte trasera de los asientos de atrás, escucho ahí, el fuego se origina ahí y a donde estaban mis buses, mi campera, todas mis cosas que tenía ahí, y ya ahí no lo pude parar. Y yo pienso que si me quedaba cinco minutos más, no la estoy contando ahora, porque el fuego la verdad que se expandió rápido y el humo, todas las cosas que salían de la camioneta, me podría haber muerto tranquilamente. ¿Llegaste a ver algo? Y en el momento no, pero escuché la explosión y ya cuando vi el fuego, no, salí directo a tratar de apagar el fuego, no presté atención. ¿Estás seguro que algo tiraron, digamos, para prender fuego? ¿Algo tiraron? Algo tiraron, obviamente. Fue intencional. Fue intencional. No había luz y nada, ya esta obra la robaron dos veces, por eso lo ponen de sereno a él. Nada, viste, estamos viendo. Por ahí la prendieron fuego para hacer una travesura, pero no vieron que él estaba adentro. Podría haber sido una tragedia. Vamos a ver qué hacemos ahora con esto, viste, nos quedamos sin la herramienta de trabajo. ¿Te laburan con la camioneta? A pleno, para todo, se utiliza para toda la principal herramienta de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!